No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante, cuando quieras caminar Y llegamos aquí al mismísimo Estadio Luna Park en la Ciudad de Buenos Aires donde se presentará en minutos nomás el excelentísimo Abel Pintos De veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir Estamos viviendo lo que es la playa del recetal de Abel Pintos El primero de los tres estales que va a dar Abel Pintos aquí en el Luna Park Y me encuentro con este grupo de fanáticas que tiene una historia muy particular Muy particular y ellas me van a contar Chicas, ustedes no son amigas, no son familiares ¿Cómo se conocieron? Por Facebook ¿Todas por Facebook? Bueno, cuénteme cómo es en la semana, cómo es el grupo ¿Qué es lo que hacen en la semana? ¿Mandan fotos, organizan? Muchas fotos ¿Fotos prohibidas de Abel Pintos? ¡Sí! A ver, hablando de Abel Pintos, que es lo que nos competa aquí ¿Cuál es el tema que más les gusta a ustedes? Motivos 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 Bien ¿Se saben el estribillo? Sí ¿Cómo arranca el estribillo? Ya para donde vas Yo sin mirar atrás Si no tengo por delante Cuando quieras caminar Un aplauso El que dijo que Abel Pintos era exclusivamente para público femenino Se confundió Porque aquí vemos a una pareja A una hermosa pareja Le doy importancia a ellos ¿Por qué la conquistó a ella? Una canción de Abel Pintos Axel Axel, contame cómo la conquistaste a Julieta A Julieta Y mirá, yo me enteré por medio de sus amigas que les gustaba Abel Pintos Bien Y una noche le mandé un audio de Whatsapp con el tema de la llave Y ahí te la ganaste Y acá la gané ¿Te gustó eso? Sí, me encantó Encima él es guitarrista en realidad, no es cantante ¿Primero está el que venís a ver o ya viste varios? No, ya vine a varios El último que había venido fue el Luna también Decime a un lugar donde querías estar que no sea este ahora En cualquier lado En cualquier lado Esto va y se apruebe mucho porque le hace la gama a la novia Así que le damos un aplauso y te felicito porque la conquistó con un tema de Abel Pintos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Y vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saber La falta que le haces a mi corazón Escucho tu música desde hace 20 años Te vi desde el Cosquín Soy de Pilar, Provincia de Buenos Aires Le está dando un mensaje hermoso, muy emotivo Contame, ¿hace cuánto nació tu amor por Abel Pintos? Fans, total, 10 años Está bien, bueno, hace mucho ¿Cuánto quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante